Hola, hola, mis amores, mis niños bellos. Hoy vamos a trabajar con el lógico matemático. Vamos a conocer algunos números 1 hasta 5 y les traje unas pequeñas pichas para que ustedes lo puedan reconocer. Vamos a ver esta pichas. Aquí tengo el número 1. Número 1. ¡Wow! Número 1. Vamos a ver qué otro número tengo aquí. Y aquí tengo el número 2. Número 2. ¡Wow! Vamos a seguir viendo los siguientes. Por aquí tengo el número 3. Número 3. 3. Por aquí tengo el número 4. Número 4. Aquí tengo el número 5. Número 5. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Wow! ¡Qué divertido! Ahora vamos a observar un video donde también vamos a seguir conociendo los números del 1 al 5. Presten atención, mis amores. Vamos a observar el video. Aquí está. Hola, hola. Hola, hola. Hola a todos. Hola, hola. ¿Nos ayudas a contar del 1 al 5? Claro. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Amiguitos, prestad mucha atención! Este es el número 1. ¡Número 1! ¡Bye! Este es el número 2. ¡Dos! ¡Wow! ¡Bye, bye! Este es el número 3. ¡Tres! ¡Bye, 3! Este es el número 4. ¡Cuatro! ¡Bye, bye! Este es el número 5. ¡Cinco! ¡Vai, cinco! ¡Ahora, todos juntos! ¡Vamos a contar todos! ¡Vamos a contar todos juntos! ¡Uno! ¡Vamos a contar todos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! 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 ¡Y bingo! ¡Cool! ¡Wow! ¡Fuera, mi amiguitos! ¡Wow, mis amores! ¿Vieron qué? ¡Qué excelente video! Vimos hoy de los números. Espero que les haya gustado, mis niños. Los espero en otra clase. Y les mando muchos besos, mis amores. Bye, bye, mis queridos amores.